Sí, estoy componiendo la cámara, como pueden ver, no sé si me veo bien ahí Vamos a hacer un video así, ¿les parece? Un video así, de este calibre, para que se vea chido ¿Qué tal? ¡Ay, güey! ¡Ya! Compatriotas cibernotas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente a Antiescarcha Después de mucho tiempo de no haber grabado algún vlog para el canal Porque estuve ocupado con algunas cosas, con las crónicas Y aparte porque no tenía cámara y pues no había alguna forma de cómo pudiera grabar Hoy vengo a hablarles de algo emocionante, algo divertido Algo que para mí al menos fue algo que apenas se me ocurrió hace un momento Mientras me estaba bañando Claro, ¿verdad? Estaba yo bañando Con el creciente o el reciente rose de Whatever Tomorrow Que todo el mundo lo vio La verdad estuvo buenísimo, no lo debo a mentir Así que me puse a pensar qué ocurriría si en algún momento de mi vida A mí me hacen un rose Para empezar me gustaría que este rose Pues en este caso el rose de One Escarcha Sería, estaría comandado por lo que es MeToo Pues sí, porque pues para empezar fue la primera network O la primera empresa en internet o en YouTube Que se le ocurrió traer esta idea a México Y aparte ¿por qué no? O sea, obviamente pues si en algún momento de mi vida Me tocaría toparme con esta empresa de MeToo Pues obviamente yo sí me vendería La verdad estoy dispuesto a que si en algún momento MeToo me dice ¿Sabes qué? Queremos que tu canal sea parte de nuestra network con todo gusto Originalmente la idea de los rose viene de parte de Comedy Central El primero que vi fue el de Charlie Sheen He visto el de Justin Bieber El de Donald Trump El de James Franco El de Pamela Anderson Y por supuesto el fiasco y el desastre que fue el rose de Héctor Suárez Así que empezaré hablando de los rosters ¿Quiénes serían los rosters que estarían llevando la batuta en este especial? Eh, creo que pues como todos saben a pesar de que parecieras que soy europeo Algunas cosas es algo como que por mi perfil griego han de pensar que soy europeo Sí señor, soy de Tabasco Así que creo que mis primeros rosters que quisiera que estuvieran aquí en mi evento Serían Spider-Man Choco, Inundation y Edgar Kun Me gustaría ver que Spider-Man Choco me rostice al estilo Choco vaya al estilo tabasqueño Y Edgar Kun que sería como el representante más cercano digamos de Crónicas de Huchiman Aparte de mí Que como ya dije una vez incluso pues sería como el stretchie de Tabasco O el stretchie de Crónicas de Huchiman Ahora hablando de rosters pues ya hablando de México en general digo del país Me gustaría que uno de los rosters sería Pepe Problemas Me gustaría que Pepe Problemas estuviera en un rose Me gustaría también que estuviera Wherever Tomorrow Bueno digo no sé El roster principal sería Diego de la Matas El famosísimo Titán de Titanes me gustaría que estuviera en ese rose de Ewan Escarcha Sería espectacular Porque la verdad en el rose de Wherever hizo bien su trabajo Personalmente fue el mejor Otro roster que me gustaría que estuviera en mi rose sería pues Falcone Estudio Falcone que pienso yo al menos Quiero pensar que sería como el primer youtuber famoso que conocería en persona más adelante Porque pues él está aquí en Chiapas en Tuxtla La verdad me gustaría conocerlo hacer un video con él pues por qué no Así que si Falcone el estilo Chiapaneco verdad este pues andando Estaría me gustaría que estuviera en mi rose Y pues obvio si se pudiera en dado caso pues parece entonces que los rose ya crecieran algo Me gustaría que uno de los rosters sería Frank Norton Que pues es mi troll de internet favorito la verdad Y pues aunque le caiga mal a Mexivergas y aparte sería sería algo buenísimo Porque imagínense tener a Diego de la Matas y a Frank Norton juntos en el mismo lugar Obviamente se van a rostizar de lo mejor del mundo Y ahora el Rose Master que pues va a llevar la batuta en todo el evento Pues me gustaría que en lugar de que fuera un Rose Master Fuera una Rose Master Tendría que ser alguien que sepa mucho sobre mí Podría sacar trapitos al sol mío y que sabe y que los demás no saben Obviamente señoras y señores la Rose Master de Rose de Juan Escarcha es Mi mamá pues sí mi mamá es la que más conoce de mí Pues obviamente estaría bueno que fuera la Rose Master No ya hablando en serio la verdad Pues la Rose Master alguien que me conoce muy bien Y que sabe perfectamente como soy Sería señoras y señores Y Dania Corso de The Ghost Crew Es obvio Muy obvio que pues de primera instancia Si tendría que hacer un Rose mío Sugeriría o me gustaría que la Rose Master fuera ella Porque ella conoce más de mí E incluso conoce más que a mi papá Como les digo podría sacar trapitos al sol Y sería muy buen humor negro Y sería muy buena rostizándome Así que sí ese sería mi Rose Mi 2 Rose de Ewan Escarcha Marquenlo Para que si algún día dentro de 8 o 9 años lo pueda hacer Pues lo haré Así que bueno espero les haya gustado este video Si fue así ya saben que pueden darle una manita arriba Comentar aquí abajo Compártelo con sus amigos Y también pues pasen aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el canal de The Ghost Crew Para que vayan a ver uno de sus videos Que ya ahorita están en el final de temporada Pero que ya pronto pues estarán subiendo más 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 contenido de este canal Que la verdad le veo mucho futuro No es sarcasmo No es porque estoy hablando de un Rose Realmente le veo mucho futuro al canal Y espero más adelante poder que algún día Ya sea que yo haga un Rose mío O que sea un Rose de The Ghost Crew Cualquiera de los dos Me gustaría verlo Así que bueno eso ha sido todo por hoy Ya saben que mi nombre es Ewan Escarcha Esto fue Anti Escarcha Y nos vemos Muchas noches y buenas gracias A Tanana Y pues prometo ya Empezar a subir videos otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!